Bueno, de esta forma estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 7 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora y vamos a empalmar precisamente con este tema la declaración de estado de catástrofe para las regiones desde O'Higgins. Hasta el bio-bio es el reflejo más claro del efecto que ha tenido hasta ahora este sistema frontal, descontando por supuesto el daño mayor respecto a la pérdida de tres vidas humanas. Hay daños materiales también que son importantes y en sectores productivos bien relevantes. De hecho, ya ayer el presidente Gabriel Boric hacía los primeros anuncios en ayuda para aquellos sectores productivos afectados, principalmente pequeños agricultores en la zona. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente el día de ayer. Desde el próximo 4 de septiembre se comenzará a pagar el bono para agricultores afectados por el sistema frontal de este mes. Este último va a ir en ayuda de 12.680 productores del catástrofe de afectación productiva con un monto que va entre los 500.000 a los 5 millones de pesos dependiendo del nivel de afectación. Desde el Ministerio de Economía estamos trabajando con las empresas formales con daños productivos catastrados por el Ministerio de Economía y el Minagri y vamos a levantar, ya levantamos programas de emergencia del Cercotec de hasta 10 millones de pesos para las personas afectadas. Además, el programa activa Corfo de hasta 40 millones de pesos. Y les comunico que he instruido lo conversado recién con la Ministra Carolina Toá para declarar estado constitucional de catástrofe en las regiones de O'Higgins a Bio Bio. Esto permite una mayor facilidad y fluidez de los recursos, por cierto, guardando todos los resguardos necesarios. Bien, ahí entonces el presidente entregaba detalles de estas ayudas que se van a realizar directamente a aquellas personas que ya están dentro del catástrofe. Recordemos que esta zona se ve por segunda vez afectada por estas lluvias y las inundaciones después del sistema frontal que los afectó también en junio pasado. Por lo tanto, hay una base sobre la cual se puede trabajar para llevar estos recursos en los montos que ya especificaba el presidente. Ahora, habrá que hacer una obra importante también en relación a canales de regadío, por ejemplo, y para eso se van a destinar 7 mil millones de pesos, informaban ayer las autoridades. Eso como una parte de la afectación desde el punto de vista de la infraestructura, de los sectores productivos, que luego repercute también en el precio de algunos productos. De hecho, ya se prevé un aumento de precio en algunos productos de temporada por las zonas que se han visto afectadas producto de estas inundaciones, con pérdidas en algunos casos totales. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, profundizaba también en este punto. Maule y Ñuble, bastante compleja y también zonas ribereñas del río Bío Bío y del río Laja, que reporta muy preliminarmente la afectación. Es significativa, se repiten ciertas áreas, la zona arrocera, que es muy importante para nuestra seguridad alimentaria. El 40% del arroz lo producimos nosotros, precisamente allí en San Carlos, Linares, etc. La afectación de los canales, vamos a tener que trabajar muy duro durante todo, previo al 18, porque tenemos que ser capaces de tener reconectados los sistemas. Claro, y esto va a repercutir en precios también, en hortalizas, por ejemplo, podrían llegar a subir hasta 10% de acuerdo a las primeras estimaciones. Habrá que ver luego el catastro total a nivel productivo. Pero ya desde la Sociedad Nacional de Agricultura, adelantaban parte del escenario que se está viviendo producto de estas fuertes lluvias y las inundaciones. Revisemos un comunicado que emitieron ayer desde la entidad gremial, que reúne a los productores agrícolas, precisamente, y que nos da cuenta, un primer acercamiento también, de lo que ha significado estas lluvias. Lo que dice el comunicado es que preocupa fundamentalmente este sistema frontal pronosticado para las próximas horas, hoy martes principalmente y algo del miércoles. Serían al menos 100 milímetros de agua los que caerían, los que llegarían a agravar aún más la situación de cultivo, frutícolas, hortícolas y vitivinícolas, además de infraestructura hídrica y de trabajo en los campos. Como Sociedad Nacional de Agricultura, dice el comunicado, estamos contactándonos con las autoridades locales para conocer la real afectación en cada comuna y ver cuál es la mejor manera de canalizar ayudas, dice el comunicado de la SNA. 8 con 11, cambiamos de tema y vamos a hablar de la reforma previsional y de las conversaciones que están en curso para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Recordemos que el gobierno aplazó el ingreso de cambios al proyecto en una semana, debería ocurrir eso en los próximos días, pero no se ven muchas luces respecto a que pueda haber acuerdo previo entre el oficialismo y la oposición fundamentalmente por el destino del 6% de cotización adicional. Orlando Silva reportó el tema. Ni una gira por el sur del país, comandada por los ministros Marcel y Jara, ni antes el llamado de la expresidenta Bachelet, parecieron conseguir el efecto buscado de sumar apoyo ciudadano para la reforma de pensiones. Es que según la última encuesta de CADEM, el proyecto previsional del gobierno alcanzó su mayor desaprobación. La mitad no está de acuerdo con la iniciativa y solo un tercio la aprueba. Como adelantándose a estos resultados, la ministra del Trabajo habló de ello antes de retornar a la capital. Han salido varias encuestas y muchas de esas encuestas se consultan, por ejemplo, por el destino del 6%. Muchas personas dicen a la capitalización individual, completo. Pero yo quisiera señalar que es importante que a esas personas también se les pregunte si quieren que las pensiones suban ahora o en 30 años más. Ahora, en materia de encuestas también hay personas que dicen que quieren su plata para retirarla, hay personas que dicen que no quieren la AFP. Entonces, más allá de eso, los que estamos en política, tenemos que hacernos cargo de lo que la ciudadanía requiere. El punto más complejo sigue siendo el destino del 6% de cotización adicional. En el mismo sondeo, solo 12% opina que debe destinarse en su totalidad a un fondo solidario. Uno de cada tres está de acuerdo con repartirlo entre su cuenta y el fondo común, mientras que más de la mitad prefiere que los 6 puntos extra vayan todos a la cuenta individual de cada trabajador. Ante la pregunta de en qué porcentajes dividiría esos 6 puntos, solo 8% destinaría la mayoría a solidaridad, 23% lo haría al revés, o sea, destinando el mayor porcentaje a la cuenta individual, mientras que dos de cada tres lo dividirían en mitades. Es en este punto donde la propuesta del gobierno se aleja de las preferencias y se acercan otras como la de Renovación Nacional o Demócratas. Del 6% de cotización adicional de cargo del empleador que proponemos que se vaya aumentando gradualmente para no producir efectos en el empleo, un 4,2% a las cuentas individuales de los trabajadores y un 1,8% a un seguro de sobrevivencia. Esto con el objeto de financiar las pensiones de quienes superan los promedios de edad de cálculo. Los ex-DC también plantean crear una FP estatal, nueva regulación a las comisiones a cobrar por las administradoras, crear un fondo con cargo a sus utilidades para compensar las eventuales bajas en rentabilidad, junto con fortalecer la PGU, propuesta que tuvo reacciones positivas tanto en el oficialismo como desde la oposición. El gobierno tiene que escuchar a todos los sectores políticos y evidentemente esos son parte de los partidos políticos en los cuales también tenemos que recibir las distintas propuestas. Creo que es razonable, creo que también da una señal para justamente poder abrir esa discusión. Por lo menos con nosotros no hay posibilidad alguna de llegar a un acuerdo con la propuesta original del gobierno. Por lo tanto, si se quiere construir una conversación, un diálogo diferente, nos parece que la propuesta del Partido Demócrata empieza a ser un esbozo de una conversación que se pueda dar en esa materia. Yo creo que aquí lo más importante es construir un acuerdo que tenga respaldo suficiente para ser aprobado primero aquí en la Cámara de Diputados y después que pueda tener un buen respaldo también en el Senado. Nosotros vamos a seguir insistiendo que creemos que el mejor acuerdo es el 3 y 3 y lo vamos a plantear en la comisión, lo vamos a plantear públicamente como ahora y lo vamos a plantear también en la sala. Nos parece que no solo es más eficiente, no solo es más justo, sino que además puede recoger un acuerdo que tenga mayoría aquí en la Cámara para después pasar al Senado. Habiendo descartado ingresar las indicaciones al proyecto esta semana, ahora queda ver si habrá nuevas concesiones de parte del Ejecutivo para conseguir finalmente sellar un acuerdo que permita avanzar en una reforma de pensiones. 870 pesos, ese fue el cierre del precio del dólar el día de ayer en otra jornada de transacciones donde la tendencia estuvo al alza para la moneda norteamericana. Un nuevo máximo que anota en lo que va de este año para el tipo de cambio en nuestro país. Ayer conversamos sobre este tema para entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV, nos explica qué factores están empujando al alza el precio de la moneda norteamericana. Ante este escenario, lo más lógico es que el dólar peso suba de forma momentánea, al menos hasta que Estados Unidos ya empiece a considerar bajar la tasa de interés. Lo que sí podría cambiar un poquito el escenario del Banco Central, que es una posibilidad bien latente, que el solo hecho de que el dólar esté subiendo no aumente la inflación o haga que la inflación se reduzca más lentamente. Ya recordemos que más del 60% de la canasta básica está compuesta por el dólar, o está indexada el dólar. Entonces, al tener un dólar más costoso, eso nos daría como resultado a que la inflación costara más que cayera o que subiera de forma un poquito más fuerte de lo anticipado. Y eso podría replantear los planes del Banco Central en el sentido de que no que deje de caer la tasa de interés, sino que caiga un poquito más despacio. Si ese escenario se presenta, podríamos ver el dólar un poquito más con alza, un poquito más escueta, un poquito más controlada. 8.17, nos vamos a ir a una pausa. Ahí ya seguimos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. 8.20 para conversar de un tema bien interesante que tiene que ver con cambios a nivel impositivo que han empujado la creación de nuevas empresas, sociedades de profesionales. Más de 12.000 empresas creadas. Y esto frente a cambios normativos bien importantes que tienen relación fundamentalmente con el pago de IVA a los servicios. Vamos a conversar de este tema. Y para eso estamos en contacto con Javier Jaque, socio líder de CCLAC Auditores Consultores. Gracias por el contacto. Muchas gracias por invitarme. Javier, gracias por conversar con nosotros sobre este tema para entender bien en qué consiste este cambio y por qué tanto apuro precisamente de muchas personas que están creando estas sociedades profesionales. Cuéntanos sobre este procedimiento y la importante cantidad de empresas nuevas que se han creado de servicios profesionales. Efectivamente, como digo, la incorporación de la PGU de esta ley particular para financiar la pensión garantizada universal se dejaron a contar del año 2023 grabados los servicios, los servicios en general. Y por tanto, estos comprenden los servicios prestados por profesionales. De acuerdo. Servicios que antes no pagaban el IVA. Efectivamente, servicios que antes estaban exentos de IVA o no estaban grabados con IVA y efectivamente a contar de este año quedan grabados con IVA. Pero se deja una puerta abierta que es que estos servicios se presten a través de la persona con boleta honorario o a través de un concepto conocido como sociedades profesionales. Si las personas están constituidas como sociedades profesionales también van a estar exentos de IVA. De acuerdo. Esto como una manera legal, digamos, de poder evitar el pago del IVA de su servicio, ¿no? Es una manera legal y tiene su espíritu en que estas sociedades están compuestas exclusivamente por personas naturales y como son sociedades y servicios profesionales esto a su vez estarían eximidos cuando se prestan por personas naturales. Por lo tanto, si se prestan a través de una sociedad conformada exclusivamente por personas naturales se extiende esto de no estar grabado. De acuerdo. ¿Esta ventana, hasta cuándo está abierta la ventana que abre el servicio para hacer el cambio, Javier? Habría que distinguir. Si yo me estoy constituyendo recién como sociedad va a estar abierta todo el tiempo. Es decir, puedo ir que me acojo o que voy creándome y me voy acogiendo. Pero efectivamente aquellos que ya están constituidos y que cumplen los requisitos tienen plazo hasta el 31 de diciembre de este año. se extendió porque era hasta junio de este año hasta el 31 de diciembre de este año para declararse como sociedad de profesionales exento de IVA. Ajá, de acuerdo. ¿Y cualquier tipo de empresa de servicios podría transformarse en una sociedad profesional? Exclusivamente aquellas que estén conformadas por personas naturales pero tengan como objeto prestar servicios profesionales. De acuerdo. Y estos tienen que tener la particularidad de que los servicios sean entre profesiones afines. Es decir, para poder prestar servicios, por ejemplo, profesionales en el área de la consultoría debieran las profesiones confluir y ser, digamos, de apoyo en el servicio que se está prestando. De acuerdo. O sea, no es posible crear una sociedad a partir de profesiones o actividades muy distintas en el fondo. Así es. Así como tampoco que uno aporte solo capital. De acuerdo. De acuerdo. Javier, perdón. Javier, te iba a preguntar respecto a los efectos que tiene esto desde el punto de vista tributario. El que haya una creación, por ejemplo, de más de 12.000 sociedades de profesionales durante este año. ¿Qué efectos tiene desde el punto de vista de la fiscalización, por ejemplo, desde el punto de vista de la recaudación? Claro, uno se cuestiona realmente el espíritu de la norma y la efectividad que pueda tener en la recaudación. Porque efectivamente si se espera que esto recaude y todas las sociedades o los servicios se empiezan a prestar a través de sociedades profesionales, efectivamente, esto sumado a qué? Si los servicios los presto a una empresa que es sujeto de IVA, entonces la facturación que alguien le pudiera hacer, incluso estando afecto a IVA, se va a descargar a través del crédito fiscal de la empresa. Por lo tanto, finalmente se va a terminar en que no se va a pagar. Salvo cuando se presten servicio, por ejemplo, a un condominio. Cuando se presten servicio a alguien que no es contribuyente de IVA y efectivamente no puede descontarlo, termina pagando. uno se cuestiona si efectivamente están pagando los que tienen más o efectivamente los que no tienen la capacidad para descargar el IVA. Y eso yo creo que es un agente que erosiona la economía y efectivamente perjudica probablemente no a los que tienen más recursos. Claro. En ese sentido, ¿podría estos cambios, estos movimientos, podrían afectar el objetivo de recaudación que tenía esta modificación? sin lugar a duda como en todos los procesos de recaudación se estima que se va a recaudar algo pero en las últimas ocho reformas tributarias no se ha recaudado lo que se ha dicho que se iba a recaudar. Por lo tanto, ahí uno se queda con los efectos nocivos en la economía más que con la recaudación. Sí, exacto. Javier, ahora, estas 12.000 sociedades, ¿cómo dimensionamos ese número? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Era parte de lo que estaba esperado? Efectivamente, era parte de lo que se esperaba que aquellos que pudieran acogerse se acogieran finalmente porque es tan obvio el tema de quedar no grabado o exento de IVA, lo hablo en términos generales, efectivamente, donde si cumplo ciertas características no pago IVA porque si es que no quedo fuera de mercado. Y eso es lo otro negativo que esto erosiona porque si yo tengo la asesoría debida y me acojo a este tipo de beneficio de no pagar IVA, va en desmedia en medio de aquellos que no tuvieron la consultoría debida y que efectivamente estarían cobrando un precio más alto porque si es que quieren ganar o la rentabilidad es la misma tendrían que cobrar necesariamente más si se quedan fuera de mercado. Claro. Javier, ahora estas cifras ya deberían estar estabilizándose, ¿no? La creación de estas nuevas sociedades profesionales porque veíamos en el desglose de acuerdo a una nota que publicó el diario la tercera la semana pasada que el grueso de estas empresas se creó en enero y febrero a comienzos de año. Efectivamente se ha comportado como se esperaba que durante los primeros meses se tuviera un pic de empresas que estuvieran acogiendo a esta mecánica, a este proceso y luego en el tiempo ha ido decreciendo y se espera que luego se estabilice y que probablemente estemos solamente con las empresas que se van creando. De acuerdo. Es decir, definitivamente hasta diciembre podrán acogerse algunas que ya funcionaban pero luego estas fechas son las que se van creando y por lo tanto definitivamente el número va a crecer. Javier, por último, ¿qué lecciones se pueden sacar de todo este proceso de la implementación de una medida para recaudar, de los cambios que se hacen y los efectos que esto genera en la recaudación cuando estamos en plena discusión del pacto fiscal y cuando se van a adoptar una serie de medidas que buscan precisamente recaudar algo más? Yo creo que uno de los aprendizajes es que efectivamente los cambios que se incorporen se intente que no erosionen la actividad económica y en este caso efectivamente si era para todos los servicios y no había forma de eximirse a nivel empresarial yo creo que hubiera sido lo óptimo por cuanto no tendríamos diferencia entre los servicios que prestan uno o que prestan los otros. También regular el impacto que tiene sobre el sujeto final que paga los impuestos porque han subido los gastos comunes y no sé en la mayoría de los edificios y si esto efectivamente es lo que se esperaba no que terminaran pagando la grande se esperaba a priori que terminaran pagando las empresas con mayores recursos y terminan pagando probablemente las personas a nivel de consumidor final y lo otro es que quedan fuera de esta norma por ejemplo servicios que pudieran ser razonablemente necesarios como quedan exentos o eximidos los servicios médicos ambulatorios para personas pero no así para los animales frente a una discusión de seres sintientes o los derechos a la defensa que también si yo tuviera que defenderme y no estuviera conformado de esta forma va a quedar afecto a IVA fundamentalmente yo creo que el aprendizaje es cuánto va a erosionar la actividad económica versus la recaudación esperada y pareciera ser que en este caso particular la recaudación económica por ningún lado va a ser lo que se esperaba por las exenciones incorporadas y efectivamente el impacto fue nocivo para la economía bien Javier muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para aportar más antecedentes sobre esta discusión gracias muchas gracias por la invitación que estén muy bien chao buen día 8 con 29 nos vamos cerramos agenda económica pero pronto estaremos